Como es tradicional, cada 29 de junio los pescadores de San Vicente celebraron a su patrono, San Pedro, iniciando el día con una misa para luego pasear al santo por la caleta. Con entusiasmo iniciaron el día los pescadores artesanales del puerto de San Vicente en Talcahuano. En la parroquia Nuestra Señora del Carmen realizaron una misa para venerar al patrono y luego realizaron una procesión hasta llegar al puerto, donde embarcaron la imagen de San Pedro y la pasearon por la caleta. El alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, señaló que es bueno respetar las tradiciones de los pescadores y que hoy hay que construir un futuro mejor para la distribución y cuidado de los recursos marinos. Al mismo tiempo, buscando una forma de mirar un mejor futuro, de construir un mejor futuro en todo lo que es el cuidado y la distribución de los recursos pesqueros que son el punto de crisis y desencuentro que tenemos en el país mientras no tengamos zanjadas situaciones que la ley aún no resuelve. Miguel Buenuqueo asistió a la peregrinación y se mostró feliz con la tradición que año a año llena de colores el puerto de San Vicente y las caletas de otras partes de la región. Es como una tradición que siempre se ha hecho y a mí me encanta. De hecho, aparte como es de San Pedro, patrono de nosotros, de los pescadores, de todo. Bonita, súper bonita. A la celebración también asistió el subsecretario de Pesca, Raúl Zúnico, el que participó junto a los pescadores en la procesión de San Pedro.